las caderas es una parte del cuerpo fundamental para el corredor si tenemos las caderas colapsadas si tenemos rigidez en nuestra articulación esto nos va a impedir el libre movimiento durante la zancada al correr además es muy importante para la prevención de lesiones mantener los músculos en una buena condición los ligamentos pueden provocar compresión en la articulación provocando inflamación además de acortamiento de la musculatura flexora y rotadora de cadera incluso un mal posicionamiento de nuestras articulaciones de las caderas puede generar problemas a nivel lumbar bien por ello es importante que realices estos diez minutitos escasos de estiramientos para tus caderas consejo después de correr vas a sentir tu musculatura muy acortada tómate estos ejercicios con calma ve poco a poco y fíjate en tus sensaciones en ver hasta qué punto puedes alcanzar sin dolor los estiramientos siempre los vamos a realizar un punto antes del dolor comenzamos vamos a colocarnos con las piernas separadas apoyando por igual el peso en ambos glúteos vamos a colocar los brazos detrás de la espalda vamos a intentar que con los brazos mantengamos el pecho abierto y la espalda recta aquí ya estamos generando un poquito de tensión en las caderas vamos a dejar la rodilla derecha caer hacia adentro y aquí ya vas a notar el estiramiento en la cara posterior del muslo incluso en glúteo si quieres aumentar este estiramiento también puedes llevar la rodilla izquierda hacia adentro mantenemos podemos realizar inhalaciones y exhalaciones profundas mientras estiramos recuerda que no debe doler bien ahora vamos a cambiar de lado vuelve a colocar tus piernas que estén igual de separadas de la distancia de tu eje central vamos a dejar caer la cara interna de la rodilla izquierda hacia adentro busca ese punto de tensión en la cara posterior del muslo y glúteo y si quieres puedes aumentar el estiramiento llevando la cara interna de la rodilla derecha hacia adentro empuja aguanta inhala y exhala ayuda a la musculatura durante la exhalación a relajarse es normal que puedas sentir que en una pierna te tira más que en la otra no pasa nada siempre vamos a tener una musculatura más acortada de un lado que del otro por norma general bien pasamos al siguiente ejercicio vamos a colocarnos con piernas separadas a la anchura de las caderas las rodillas bien activas mirando hacia el techo no las dejamos ni caer ni dejar que caigan también hacia adentro coloca las manos detrás de tu espalda empuja para mantener la espalda recta y vamos a colocar la pierna derecha encima el pie derecho encima de la rodilla izquierda si esto es demasiado para ti puedes cruzar la pierna llevando el pie hacia el suelo y quedarte aquí escoge la opción que mejor se adapte a tu cuerpo si eres flexible lleva el pie encima de tu rodilla vamos a flexionar la rodilla y si yo aquí ya noto el estiramiento del glúteo derecho entonces está perfecto aguanto ahí mis 15 segundos si no podemos aproximar el glúteo hacia nuestro pie izquierdo empujar con codos para estirar y tirar de la rodilla derecha hacia afuera y este sería el máximo estiramiento que puedo obtener en esta postura aguanta durante 15 segundos recuerda no debe de aparecer dolor inhala y exhala profundo ayuda a la musculatura a relajarse bien ahora separa el glúteo de tu pie y poco a poco deshacemos la postura bien ahora cambiamos al lado contrario bien recuerda pie hacia el suelo o puedes colocar el pie encima de tu rodilla colocar los brazos detrás ayúdate y llevamos el glúteo hacia el talón estira los codos abre el pecho longa tu columna y abro la rodilla izquierda hacia hacia izquierda hacia afuera para incrementar el estiramiento quédate inhalando y exhalando disfruta del estiramiento nota como tu cadera poco a poco se va liberando muy bien y soltamos vamos a nuestro tercer estiramiento vamos a colocar la pierna izquierda delante de nosotros y la pierna derecha flexionada atrás también vas a notar estiramiento en la parte posterior de tu cadera derecha bien aquí tenemos diferentes grados podemos colocar el talón cerca de nuestro suelo pélvico o puedes abrir la pierna aumentando el estiramiento esto es para gente más flexible bien si en esta posición ya me está tirando ya noto el estiramiento en la cara posterior y externa de la cadera izquierda está perfecto quédate aquí no fuertes la postura si quieres un poquito más flexionamos al frente y aquí en esta postura vamos a estirar diferentes fibras vamos a colocarnos primero al frente y me quedo inhala y exhala intenta relajar tus brazos en el suelo intenta llevar más el abdomen hacia el muslo inhala y exhala y ahora camina con tus manos hacia el lado derecho vas a notar cómo se estira otra parte de la musculatura de tu cadera igual inhala y exhala apoya brazos relaja y volvemos al centro aguantamos otros 10 segundos vas a notar que ahora vas a estar mucho más liberado y por último gira tu tronco hacia el lado izquierdo quedate estirando siempre relajando no hay tensión en mis brazos no hay tensión en mi tronco no estoy intentando alargarme estoy relajada en la postura inhalo vuelvo al centro y despacio subimos muy bien ahora cambiamos hacia el lado contrario vamos a colocar ahora pierna derecha delante recuerda regular la posición de tu pie la pierna izquierda atrás desde aquí me puedo quedar aquí sería una primera posición la segunda posición con pierna cerrada o abierta baja el pecho al frente intenta buscar con el abdomen el muslo y deja brazos al frente quédate aquí estirando relaja tu postura inhala y exhala haz micro movimientos buscando donde se tensiona más el músculo y ayúdalo a relajar con la exhalación bien gira ahora tus manos hacia el lado izquierdo quédate ahí estirando relaja nota como las la parte lateral y más profunda se estira con mayor intensidad volvemos al centro quédate y cambia hacia el lado derecho estírate aquí probablemente también notes como estira tu musculatura lumbar muy bien inhalamos volvemos al centro suave sal de tu postura y recupera tu posición vertical bien continuamos a la cuarta posición vamos a colocarnos llevando pierna izquierda al frente coloca la rodilla un pelín por delante de la articulación de tu rodilla la rodilla derecha va a estar debajo de la cadera derecha en esta posición os voy a dar también diferentes variaciones vamos a dejar el peso caer al frente hasta que notemos un poquito de estiramiento en nuestra zona inguinal bajando un poco por la cara interna del muslo bien en esta posición cuando notes un poquito de tensión vamos a elevar el brazo izquierdo hacia el techo y hacia atrás intenta no colapsar tu lumbar no trato de doblar desde la lumbar trato de elongar el brazo y mi tronco hacia el techo nota el estiramiento y aguantamos inhala y exhala relaja si puedes bajar un pelín más sin molestias baja incrementa tu estiramiento bien bajamos el brazo izquierdo y ahora vamos a girar nuestro tronco hacia el lado izquierdo gira intenta con tu brazo derecho empujar la cara externa de la rodilla izquierda para ayudar a tu tronco a girar hacia atrás quédate ahí y nota como estira diferente la parte de dentro de tu ingle inhalo vuelvo y giramos hacia el lado derecho empujando con el antebrazo la cara interna de la rodilla aquí también notarás como en la pierna izquierda hay un aumento del estiramiento bien si eres muy flexible puedes aumentar este estiramiento llevando el pie hacia tu glúteo me quedo inhala y exhala este estiramiento es muy potente para el resto anterior del cuadríceps aguanta inhala con suavidad suelto la rodilla si la tenía sujeta llevo el tronco al frente desbloqueo la cadera y volvemos atrás vamos ahora con la pierna derecha llevo pierna derecha al frente adelanta un pelín el pie por delante de la articulación de la rodilla la rodilla izquierda va a estar en línea con tu cadera izquierda desde aquí recuerda suave dejo mi tronco caer hacia adelante bueno mi tronco más mi suelo pélvico noto el estiramiento en la cara interna de mi ingle izquierda y me paro desde aquí vamos a elevar el brazo derecho hacia el techo elongando y proyectando el brazo hacia arriba y hacia atrás sin colapsar la lumbar quédate inhalando y exhalando exhala suave si puedes incrementa un poquito baja un pelín más solo si puedes si hay dolor quédate arriba bien baja tu brazo derecho si quieres sube un pelín para no excederte en tu estiramiento y vamos a rotar nuestro tronco empuja con la mano izquierda con el antebrazo lo que te resulte más cómodo y gira aguanta volvemos y ahora giramos hacia el lado izquierdo con el brazo derecho empuja la cara interna de la rodilla derecha gira para que tu tronco aguante y si quieres un poquito más involucra a tu cuadríceps izquierdo lleva el glúteo hacia el talón sin que aparezca dolor y aguantamos inhala y exhala intenta relajarte en la postura inhalo y vamos soltando parámetro a parámetro suelto mi pie izquierdo roto mi tronco vuelvo con mi cadera arriba y llevamos pierna derecha atrás vale descansamos un poco salimos un poco de esta posición lleva el glúteo a los talones y estira tus brazos al frente bajo la cabeza y puedes dejar apoyada la frente relajamos inhalo y pasamos al último estiramiento aquí vamos a observar los beneficios de los estiramientos previos en nuestras caderas este a mi me gusta también poder incluirlo antes de correr así que quédate un poco también con las directrices para poder hacerlo antes vamos a colocar piernas separadas si eres muy rígido probablemente te quedes con los talones altos no pasa nada te vas a quedar con talones elevados y desde aquí vas a intentar balancear el peso hacia atrás y hacia adelante trabajando la elasticidad de tus gemelos bien si llego con los talones al suelo perfecto vamos a intentar bajar el glúteo al suelo y con los codos vamos a empujar las rodillas hacia afuera para abrir las caderas puede ser que puedas notar como te tira más la zona interna del muslo izquierdo más que el derecho por ejemplo como a mi me pasa intento empujar inhala exhala inhalamos exhalamos puedes introducir leves movimientos laterales bien ahora suave y si te encuentras cómodo en esta posición llevo brazos atrás y puedo dejar la rodilla caer hacia adentro como ejercicio de movilidad previa a tu carrera rodilla contraria al centro relajo me siento cómodo si veo que hay un punto de mayor tensión me queda ahí inhalo y exhalo muy bien desde aquí salimos de nuestra posición y hasta aquí la rutina estiramientos post run espero que os haya gustado y que podáis practicarla de verdad vais a observar beneficios a la hora de correr de molestias en piernas y en vuestra postura espero que os haya gustado adiós 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 adiós